Música Marcando un precedente técnico este año, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz, Sina Cruz, realizó en sus instalaciones un convocante conversatorio técnico sobre la presencia en los campos locales de la mosca barrenadora de la soya, plaga que según las investigaciones expuestas en la cita, tiene un fuerte efecto destructivo en el cultivo sollero. Juan Pablo Rodríguez, desarrollista de Agripac, manifestó que esta plaga apareció en Brasil promediando la década de los 70's. En el 2003 la identificó el doctor Prue del Vallecito y en el 2006 la publicó el ingeniero Mirko Matef en su libro. De ahí vimos que en la campaña, en estas últimas campañas, el daño de la plaga se ha incrementado. Reforzando este punto, José David Aguilar, jefe técnico de AgroPartners, citó que el Instituto del Vallecito identificó a dos especies de moscas con incidencia en la soya y también el girasol. Hemos llevado un sinnúmero de muestras de ambas zonas de diferentes cultivos, las especies de este díptero. Una que está muy específica en el cultivo de la soya, que es melanaromisa sojae, y la otra especie que es melanaromisa minimoide, que es muy específica al cultivo de girasol. Según Aguilar existen muchos dípteros similares en forma a la mosca barrenadora de la soya, pero observada profundidad, esta es mucho más pequeña que las demás. Hay un sinnúmero de dípteros muy parecidos en todos los campos solleros, pero sin duda melanaromisa sojae tiene características muy diferenciadas. Es uno de los más pequeños en cuanto a tamaño, en relación a cualquier otro díptero que podemos ver en el campo, es un color negro pero muy intenso, con ciertamente un poco translúcido en el abdomen. Y algo muy característico es que las alas tienen esa característica translúcida en cuanto a cuando le llega la luminosidad. Algo muy importante en esta plaga es que justamente tiene un apéndice al final del abdomen, que es por donde ella oviposita los huevos. Para el técnico de Agripac, la humedad no es un factor fundamental en la proliferación de la mosca barrenadora de la soya, la cual apunta a factores como las altas temperaturas y la alta luminosidad para diseminarse. Aguilar citó al activo bifentrín como un buen activo para controlar a las moscas adultas. Ya sea en aplicaciones tempranas en barbecho como en el cultivo mismo. Hablamos de piretroides, de diamidas, que son los ingredientes o en este caso los grupos químicos que más podemos trabajar para el control de la mosca. Si hablamos de piretroides, agrotrín es un ingrediente activo, en este caso bifentrín es un ingrediente activo que se puede utilizar que es muy bueno para el control de adultos. Entonces desde ahí partimos ya con un control preventivo para evitar los daños posteriores en el cultivo. Hablamos de aplicaciones preventivas ya en barbecho y luego en aplicaciones tempranas en el cultivo para ir bajando ese nivel poblacional de adultos.